Hola a todos, soy Mik, hoy estamos aquí en otro vídeo más de Minecraft Hardcore para el canal Madre mía, zoom de mi cara Y estamos aquí en el día número 48 Y estamos de vuelta en casa Porque hoy vengo, bueno, primero a vaciar el inventario Que no puedo tener más mierda encima Y lo segundo a chetarme un poquito Que vi que Makoto estaba full nederita Así que habrá que hacerse Equipamiento del mismo nivel Exacto, Mik, ¿cómo que ya estás en casa? Pues eh, volví Me cansé de buscar el Warden en la cueva Pero, ¿me dejaste tirado aquí en la cueva? Sí ¿Cuándo volviste a casa? Pues fuera de cámaras he vuelto Eh, bueno, gente Mik me ha dejado abandonado, yo sigo aquí en la cueva ¿Y no vas a volver o qué? Pues yo planeaba Volver picando, pero bueno ¿Tú qué vas a hacer ahora? Eh, pues hacerme equipamiento y tal Vale, vale, te vas a chetar ¿Y vamos a ir por el Warden? ¿O me han dicho que el Warden Nos va a matar de un golpe? Ya, me lo han dicho a mí también, pero No nos tienen fe ¿No nos tienen fe? Eso puede ser, eh Que eso es lo que está pasando Que no nos tienen fe Uy, que si me caigo al alamo Voy a desencantar las cosillas que pillamos Y... Me llevo experiencia Porque sí que estoy mal de experiencia No, Mik, tú estás bien de todo Eh, Mik, ya ves por haberte ido de la cueva Bueno, ¿no estábamos en la misma cueva siquiera o sí? Eh, sí estábamos en la misma Me acabo de encontrar un spawn de arañas, Miko ¿Un spawn de qué? De arañas ¿De las que son venenosas o qué? No, de las arañas normales O sea, es un spawn de una cueva O sea, estoy en una... Estoy en la cueva Piqué, seguí picando Y hay un spawn con dos cofres ¿Quieres que abra los cofres? Pues sí, ¿verdad? Ábrelo Tengo el disco El disco C418-13 Uf, un disco de música Exacto Ah, tengo por aquí los girasoles, por cierto Que encontré en el episodio anterior Ah, pues súper bien, eh Nos van a hacer falta Semilla de remolacha ¿Sabes que nunca sembramos? O sea, nunca estamos recogiendo Ni sembrando nada aquí, ¿no? En verdad es el adorno, eh El coso este En verdad es que sí, eh Bueno, eh Me encontré dos libros también Uno de eficiencia, uno Y otro de empalamiento, dos Puñetazo, uno Y carga rápida Y un cubo Vacío Y una etiqueta Pero bueno, pues Hacer un cofre Poro, poro, poro Aquí tenemos patata Sinceramente, este spawn estaba un poco pocho, eh Sí, no tenía mucho, ¿no? No, no, no Pero bueno, yo mi plan es seguir picando Hasta llegar a la casa ¿Cómo te quedas? Pues suena bien Y aparte, mira Si encuentras el guarden de paso Me avisas y voy Sí, sí, sí Yo te aviso A ver, yo voy a seguir picando aquí Todo derecho Porque estoy ahorita en la Menos 48 2.702 Es 2.300 la casa, ¿no? Eh, menos 300 y pico 2.300 y pico Pues ya está Voy pa' allá, mijo Espérame en casa con Los brazos abiertos Sí, señor Le van a un cofre en donde las zanahorias Y así guardamos directamente ahí Zanahoria Semilla de remolacha Me parece bien, eh Y remolacha Vale, esto tenemos Tengo unos pocos Ya tienes título Para el video, migbo El granjero El granjero Extremo Y el carbón va para el horno Extremo Es que lo que quiero es quitarme un poco la basura que llevo encima Ah, y pusimos Pero tenemos un montón de cofres sin usar Úsalos De basura Toma, toma Pero ponles un marco que diga basura Un cofre de basura, ¿no? La suelo tirar al agua O sea, si ves cosas en el agua flotando Es mi basura Ese fue el mismo Vale, vale, vale Ya veo de Ya veo cómo va Ojo, eh Te pitan ¿Cómo? Ah, sí, es cierto No sé qué están vendiendo por ahí No, se cayó A ver, aquí guardábamos Lápiz lazuli Resto donde esto no tengo nada Aquí guardábamos Piedra Esta la podemos guardarla aquí Aquí era diamante Pues un diamante Y esmeraldas Pin, pin ¿Dónde más guardábamos cosas? Aquí Esto no sé qué es Bueno, mismo el orden a cofres Le llamaban Eh Lo que pasa es que tengo que ir mirando Uno por uno Porque no me acuerdo dónde va cada cosa Eh Pero nunca hicimos los marquitos, eh Y tenemos cuero de sobra Me parece Porque en algún cofre Yo dejé como mucho cuero Sí Hay bastante cuero por ahí Eh Si no en este Aquí hay cuero Tenemos cuarenta y uno Y seguro que hay por arriba Seguro que hay más arriba, eh Con palitos y cuero Se hacen marcos Bueno, lo que voy a hacer es guardar el carbón aquí Y este va a ser el cofre de carbón Claro, el horno oficial Es como si hubieras pasado de mí, eh Lo que ya te dije Aquí va el carbón ¿El qué? ¿Qué has dicho? Pues de qué Puedes hacer marcos con cuero y palitos Ah, ya, ya Pero no me apetece mucho Ah, bueno, bueno Lo que no tenemos es nederita Tenemos seis Eh, no, ya Yo te di ya Justo, te di Justo lo que necesitabas Para hacerte todo tu equipamiento de nederita Ah, vale, vale Pues sí Un poco lo que tengo Creo que lo voy a A poner de nederita Y ya estaría Sí, o sea Te di lo justo Teníamos lo justo Para los dos equipamientos de nederita Y ya está Como ya tenemos reparación Ya no nos preocupamos Cuerno de mamut Lo vamos a dejar aquí Lo que necesito es santorchas Ay, ¿ahora para qué? Si estás en casa Para cuando me vaya de casa Ah, bueno, bueno Pensando para futuro, eh Mikvot, qué grande Sí, porque luego voy por ahí Y no tengo antorchas Mikvot futurista le llamaba Esto sí Y antorchas Yo es que siempre llevo Un stack de 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 troncos Llevo una mesa de crafteo Una cama Y ya está pa'lante Yo es que suelo ir pelado Y si tuviera mochila Pues mejor aún Vale, ojo de araña Esto iba aquí Deberíamos de ir al end ¿No te apetece matar ya el dragón? Sí, pero no tenemos los ojos ¿Cómo que no? Tenemos ender pearls Tenemos un portal al neder al lado Donde podemos matar más O tradear con los puerquitos Un montón de oro que tenemos Que no nos sirve para nada O sea, le sueltas ahí al cerdo Todo el oro que tengas Y te vas a andar un rato Después vuelves Y ahí el cerdito Ya te dejó como 80 ender pearls Fortuna Pues sí, también A ver El pico va a ser Lo primero Pum A por el dragón Pico nedrizado Pero no te ibas a No, no, no Me habías dicho Que te ibas a hacer otro pico Con fortuna 3, ¿no? No, a este le añadiré Cuando ya tenga Es que no puedo tener Fortuna 3 Pum Sí, sí, sí Es un pico Que te diga Fortuna 3 Y ya está Así de fácil Sí, a mí me salió así de fácil Mira Vas a la mesa de encantamientos Tutorial Tutorial Vas a la mesa de encantamientos Bueno, no Primero te haces un pico de diamante Nuevo Vas a la mesa de encantamientos Pones lápiz lazuli Metes el pico de diamante En la mesa de encantamientos Y ves Si al lado te aparece Fortuna 3 Y si te aparece Fortuna 3 Pues ya está Ese es el pico bueno Ya me he hecho Todo de nederita Con lo que tenía Y ya estaría No te gustó mi tutorial Es que no tengo nivel Tengo nivel 9 Así que no puedo por nivel Y aparte no confío mucho En mi suerte Así que de momento Me quedo con este Si toca diamante Pues intento que lo piques tú Que tienes ya Fortuna Mega máxima Sí, ¿verdad? O sea Ojalá Ojalá tuviera más fortuna De hecho Ya llegué Ya llegué De hecho ya estoy en Uy Estoy en un sitio Peligrosísimo No Eh, 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 eh ¿Qué jugada? ¿Qué pasa? Jugada magistral ¿Ya llegaste? No, no, no Me están haciendo aquí Una jugada magistral Entre zombies Arqueros y creepers Turun, tun, tun Los arqueros Buenísimos, eh Los mejores de su casa Oye Lo que debería también Pues que debería De pillar nivel Ah, como pillo nivel rápido Nederita no necesito más Igual me meto a picar El otro rato Si me encuentro Al guarden Pues sería magnífico Cosa que no creo Y si pico cualquier otra cosa Me sirve también Porque así reparo Lo que tengo Turun, tun, tun Básicamente ¿Qué? Me quieren matar Me quieren matar Pero no les dejes No, no, no No les dejo Ah Como allá Pero es un poquito difícil, eh A ver He llegado ¿Aquí es donde yo me estaba haciendo El último túnel? Ya ni me acuerdo A ver Aquí hay unas escaleras Sí Creo que aquí me estaba haciendo El último túnel Vamos a continuar por aquí Plan del día A conseguir nivel Bueno, lo que sepas Que yo Llegué ya A la super cueva Y aquí Tengo una cueva Donde hay Dos minas Dos minas ¿No será la mina Que hay debajo de casa? Porque estaba Puede ser Porque hay Dos minas Sí, yo esa creo que La exploré Mira por si acaso Me dejé algo No, pero la tuya Era así de bonita Con troncos A los lados Y todo Troncos a los lados Pues no lo sé Ahora ya me has pillado Sí, o sea Que tiene como unos pilares De troncos De madera Creo que no Pues esta está más bonita Mico Y enorme Que creo que son Dos minas Oye, menudo No sé ni hablar Menuda memoria Tiene el server, ¿no? O sea Hay aquí piedra Que piqué Como hace una semana Qué grande Es que es un server Mico Si te alejas Se guarda ahí Todo Porque no carga Esa parte Ya Digo Desaparecerán En algún momento Pues no Esto de saltar Está guay Va rápido Pero madre mía Lo que te consume De comida Me llamaban El patatas A ver ¿Y esto qué es? Aquí hay agua Pero yo estaba picando En esta dirección Hasta que me estorbo El agua Yo más o menos igual Pero a mí lava Estorbo lava Me da a mí Que voy a tener que Esquivar el agua Yo estoy haciendo maniobras Para esquivar la lava Madre mía Ahora me molesta La gravilla Esto es el destino Que no quiere que pique por aquí A ver ¿Dónde está? Pues sí Es una Es una super mina Mico ¿El que es una super mina? Sí, sí, sí Una super, super mina Ah, lo que te has encontrado ¿No? Yo estoy casi seguro Que es la misma Que estuve yo O al menos Una zona Por el estilo Porque Porque ya digo Yo estuve en una mina Que era bastante grande Ocupaba casi todo Pues puede que sí ¿Eh? En sí Hay una antorcha Y no recuerdo Si la acabo de poner yo O es nueva Uy Y un flechazo Que me llevo A ver Bueno, yo no estaba aquí Para minas ¿Quieres que investigue la mina? Como quieras Me acabo de matar Me acabo de romper las piernas Más sin dicho Y por aquí Un poquito de oro Mijo ¿Eh? ¿Lagazo? ¿Sentiste ese lagazo? No Yo estoy bien Ah, bueno Yo sentí un lagazo De que no me dejaba Abrir el inventario Contra una mini mina Aquí Con una araña ¿Qué pasa araña? Pues no vale De que haya nada Interesante En esta mina Mmm Me voy a llevar ¿Sabías que tengo Sabías que tengo Eh Tengo Tengo 30 diamantes? Pues yo conseguí Uno No me fue muy bien En En la última minada A ver si en esta Pillo un poquito más de diamante Porque si no Viene mal Aunque teníamos En casa Creo que teníamos Un stack Tanto así No Si Bueno pues Confiaré en el mismo Me lo acabo de gastar Ah bueno No, no, no O sea Teníamos pero En plan En plan En pasado Claro No, no, no Es cierto, es cierto Teníamos un Un stack Y seguimos teniendo Me iba a hacer otra vez El equipamiento Pero al final Como me he puesto De netherite El que ya tenía Pues no he gastado nada Lo mismo Ahorrando siempre Ahorrando diamante Ya conseguiré mejores cosas Con los libros Voy ahí fusionando cositas Y lo mejoramos Pues no encuentro nada Aquí en esta dirección Ya estamos dos Yo lo único que encuentro Es un poquito de muerte Y destrucción Muerte y destrucción Sí, porque el sitio No es muy amigable Con los Con los intrusos Es la mina, ¿no? Sí, sí, sí De todo Es que aquí hay de todo Es una mina Al lado de De una gran cueva Sí Y además Si no está ilumina Empiezan a aparecer Ahí un montón de bichos Madre mía Pero es que no encuentro Nada, ¿eh? Ya no te digo diamante Es que no encuentro reston Ah, mira Hablando de reston Encontro reston Por favor Ya no pido diamante Muchos me dirán Makoto, utiliza el arco Pero es que mi arco Le hace falta poder Le hace... No los mato de un golpe ¿Tú sí los matas de un golpe A los arqueros, por ejemplo? A ver, mi arco es que tiene Poder tres infinidad Sí, mi arco no los mata De todos de un golpe Pero de dos seguro Y a veces de dos Es lo que me pasa Y no me gusta Yo quiero poder cuatro Por lo menos O poder cinco Ya Para matarlos de un golpe A todos La verdad que hay poder Hasta el cinco A ver, me dan ganas De explorar la mina esta Pero es que no lo voy a hacer Tú dale Que hay que encontrar Al guarden Ahora ¿En la mina esta Encontraremos al guarden? No lo sé No sé dónde lo encontraremos Pero hay que explorar Más minas que nunca O sea, más cuevas En minas Que nunca Un cofrecito aquí Uy, qué bonito Con basura A lo mejor Si es tú aquí mismo Porque este es un cofre Como de basura Tiene cuatro pedernales Ocho de lápiz lazulis Picados O sea Creo que esto no te suele Aparecer en un cofre O sí No sé Pero puede ser Que yo soy muy de Usar los cofres Para dejar la basura Y dos botellas de cristal Suena como que No es mucho De una cueva Que te aparezca Eso, ¿sí? Es raro, es raro Y aquí Aquí hay un bloque De glowstone Sí, es cierto Me acuerdo que me decía Que iba iluminando Con glowstone, ¿no? Sí, yo dije eso Sí, sí, sí Eso es mío entonces A ver, encontro los diamantes Pero lo he picado Hasta sin querer, ¿sabes? Suele pasar, ¿eh? O sea, he picado Palantes rápido Y he dicho Pollo, diamante Sí, sí, sí Porque mi hijo Recuerdo que me dijo Una vez Voy iluminando con glowstone Yo te dije ¿Cómo que con glowstone? Sí, con bloques de glowstone Sí, pues esa es la mina Que estuve yo Un par de episodios Como que ya no Ya no me dan muchas ganas De estar aquí, ¿eh? Siento que mi pico Está agafado Pues no debe de haber Mucho sin... A ver, a lo mejor Me salta algún cofre Pero en general Ahí es donde pillé Las vallas estas Que... Que me dijiste La frutilla La frutilla La frutilla Bueno, cuatro diamantes El pico este Muy afortunado no es O sea, de dos, tres menas Solo cuatro Creo que uno Se ha duplicado Y ya está No, mijo No me digas eso Pico desafortunado Deberían de meter Ese encantamiento, ¿no? Desafortun... Si existe fortuna Infortunia Sí Estaría perfecto Todo el mundo lo querría Sí, sí, sí Pero que te tocara Pues... No sé O sea, bueno Como una maldición Ya, en plan Que el pico es muy bueno Pero tiene eso malo Sí A mí me dolería Un pico que tiene fortuna O sea, tiene eficiencia tope Y rompibilidad Pero tiene Desfortuna Bueno, para picar piedra sería Sería el picar piedra Es que creo que la casa está lejos Muy lejos No, si estás en esa mina De hecho, estás a mis espaldas O sea, yo estoy picando Creo En dirección contraria a la mina Me suena a mí que la mina Era para el otro sitio Que he ignorado Por ir picando ¿Qué has ignorado? Vamos a picar el oro Más que nada Digo, por ir picando Sitios diferentes Si no, siempre vamos A las mismas cuevas Exacto Vale, pues yo Que sepas que voy a salir por ahí De hecho, yo voy a salir De un túnel Debajo de casa ¿Cómo te quedas? Vas a hacernos unas escaleras, ¿no? Directo a la mina Directo Eh, sí ¿Qué altura estás tú ahora? Eh, ahorita menos 52 Menos 52 Pues esa es la altura De donde te puedes encontrar A los guardenes A los guardenes Vale, vale Porque será A ver, nosotros hemos actualizado el juego En teoría el server También se actualiza, ¿no? Y sale todo lo nuevo Sí, sí, sí Ya no salieron las cosas nuevas Como el cuerno ese Ah, es verdad Que el cuerno no era nuevo Sí, ya Ya tenemos todas las cosas nuevas El guarden También los sapos Los bacalaos Y todo Bueno, sobre todo mismo Porque claro Objetos entiendo que sí Mi duda está sobre todo En las cosas que son del mapa Porque el mapa se tiene Que autogenerar de nuevo Supongo Eh, no Se cargan los chunks nuevos O sea que en sitios Donde no hayamos explorado nunca Puede salir un guarden Exacto Vale, o sea que tengo que alejarme Bastante, supongo Bueno, en plan bastante Bastante No lo sé, ¿eh? Yo tenía fe En que picando hacia abajo Me iba a salir un guarden Eh, diamante Yo lo veía complicado Es que Para mí la actualización Es hasta muy guapa Ha faltado una brújula Para encontrar las cosas nuevas ¿Hay una brújula? Sí que de hecho Yo pensaba que era para eso Porque me... Pero no, esa brújula es para... Es para te señalar ¿Dónde has muerto? Ah, sí ¿Dónde has muerto? Sí, porque me puse en un mundo mío A probar lo que había nuevo El guarden y tal Que por cierto Te revienta de un golpe Eh... No, amigo No me digas eso ¿Para qué es eso? ¿El qué? Si era sorpresa ¿El qué? ¿El guarden? Hombre, me puse yo Mirar lo que tenía La actualización Por mi cuenta Y miré Miré la brújula Y claro Me señalaba al guarden Pero porque había muerto ahí Aquí en Mikvo Son unas escaleras de tierra Sí Este sitio es de Mikvo Sí De mi propiedad Hizo unas escaleras de tierra Aquí dijo Voy a subir con tierra Tiene pinta Eso Bueno, creo que voy a hacer un corte Hasta que encuentre algo interesante Porque estoy aquí Básicamente mi episodio Es picando piedra Pues me parece un episodio formidable El mío sería ¿Cuál fue el mío anterior? El mío anterior Los suscriptores pensaban Que estaba loco Y lo estaba Pues Makoto comprobando Si me apunto Los nombres de los episodios También Me lo confirma a mí Como si apunto El episodio Confirmamos Llevo un rato picando Y no encuentro nada ¿Tú has encontrado Algo interesante? No No paro de decirte ¡Diamante! ¿Aparte de diamante? No, nada ¿Dónde crees Que vaya a salir yo? Porque ya estoy llegando A la casa ¿Dónde crees que voy a hacer El boquete? Tengo nueve diamantes ¿Cuánto tienes tú? Yo tengo Cincuenta y cinco diamantes Porque ahorita tenía treinta y nueve Y piqué cinco Bloquecitos de diamante Y con esos cinco bloquecitos De diamante Llegué a la cifra De cincuenta y cinco Mismo Ojo Eso fue un montón ¿No? Me decías que Eres el matemático Doble número mágico Bueno, pues Yo ya estoy Por llegar a la casa Por abajo de la casa Creo que he encontrado El guarden Makoto Yo he encontrado Más diamante Miku Estoy súper feliz Makoto ¿Qué he encontrado El guarden? No, no me mientas Miku Así me dijiste la otra vez No, es verdad Bueno, espérate Porque a veces Me va a caer en la cabeza ¿Te cae el guarden? O sea, estoy picando Y he encontrado Un bloque negro En plan, negro ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No, sí, sí En serio Negro jugoso Negro jugoso Eso sonó muy mal Miku Pero no Pero en serio No me estás trolleando No, no, no Y además Si lo parto No cae nada O sea, es como que No se puede recoger Este bloque Pero ahí por donde ibas Sí, sí, sí ¿En serio? Guau Pues ya está Miku Si no es mentira Ya lo veré en tu video Y Y no sé Lo comprobaré A la verga ¿Me muero aquí, Makoto? No sé ¿Qué vas a...? ¿Qué estás haciendo, Miku? Entrando ¿Entrando? ¿Pero entrando dónde? O sea, ¿encontraste la ciudad? No sé O solamente La zona negra ¿Cómo se distingue? O sea, tiene Hay estructuras O sea, es la ciudad La ciudad ancestral ¿En serio? O sea, que aquí hay un guarden Hay cofres Ahí hay guarden Y ahí hay de los estos De los que Si te acercas Y haces ruido Ahí te sale un guarden Creo que es a la A la tercera advertencia Te sale un guarden Pero si voy agachado No pasa nada, ¿no? Exacto Si vas agachado No pasa nada También Otro trucazo Es ir con lana Con mucha lana Y poner bloques de lana Y ir saltando en la lana Porque la lana No hace ruido Aunque yo cuando Pongo un bloque de lana Suena Ah, porque si pongo Si pongo un bloque Cuenta como ruido Cuenta como ruido Eso no me va a contar Seguro que me lo puedo llevar Te lo puedes llevar Uy, me ha dado experiencia El bloque que he picado Eh, ojo Miko, ¿en serio Estás descubriendo cosas así? Ya me dio envidia, ¿eh? Yo voy para allá Uy, vente No está tan lejos de casa, ¿eh? Bueno ¿Estás cerca? Me ha llevado un buen rato picar Pero Más o menos A veces es menos 1300 Y nosotros vamos en menos 300, ¿no? Mil bloques Sí, sí Yo estoy en menos 300 Justamente Menos 333 Eh, ¿dónde? Voy a picar para arriba ¿Dónde crees que aparezca en la casa? Mmm ¿Mientras no aparezca en el sótano? ¿No rompa el suelo? Voy a ver, ¿eh? Voy a ver dónde salgo, amigo A ver Uy Pero no hay ni zombies Ni nada aquí, ¿eh? Está súper silencioso esto Pues tiene que estarlo Porque, ¿sabías que el warden ataca a todos? Por igual Zombies, esqueletos, creepers Ataca a todo Ojo Pues Igual ha llegado el momento de ponerme el totem en la mano No, me cayó el agua Lo bueno es que soy prácticamente una tortuga mismo A ver, no parece que pase nada Si ando en lo normal Justamente, ¿sabías que había un bloquecito de agua? ¿Dónde salí? Increíble ¿Y te has ahogado? No, no Vale, este bicho Este creo que es lo que invoca el warden Tiene pinta ¿En serio? No, quiero ver eso Bigbot, termina tu video Voy a abrir un par de cofres Y termino Vale ¿Qué tenemos aquí? Cofres Te encontraste cofres y todo Uy, a la verga Que si abro el cofre suena Si suena Hostias Se apaga la luz, Makoto Se te apagó la luz Ya está, warden Al lado Tuyo ¿Qué dices? Sí, sí, sí Te puso el efecto de que se te apagó la luz Ya está Te viene el warden, ¿eh? No jodas ¿Sí, sí, sí? ¡Huye, mi hijo! ¡Huye, huye! ¡Como puedas! No me muevo, Makoto Si no miras, no está Vale Yo quiero ver eso, ¿eh? Yo quiero ver eso, mi hijo Voy a salir de aquí Me voy a poner a salvo Y te espero Vamos a ir los dos Vale, vale, vale Sí, sí A la madre Sí, porque ya cuando se te puso el efecto Es que ya está el warden ahí, ¿eh? O sea, es lo que utiliza para casarte O sea, me apaga la luz Te apaga la luz, sí Uy, uy, uy Para que entres en pánico Corras, hagas ruido y... Y ahí ya la hemos liado, ¿no? Sí, ya Ahí ya Me he quedado quieto y no... O sea, se ha apagado la luz Se han iluminado un par de velas Porque ya lo está... Se ha hecho de noche Pero nada, nada... No ha aparecido Bueno, será el primer aviso No, ya lo quería ver, ¿eh? Vale, a ver, ¿pero dónde hice yo la entrada? Aquí Vale Bueno, 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 bueno Vámonos de aquí antes de que me mate Bueno, hemos encontrado la Ancient City Que ya era una de las cositas Siguiente episodio en el canal de Makoto Pues veremos Si conseguimos, por lo menos Yo digo, de saquear los cofres Y irnos de ahí Había unos cristales morados En los cofres hay un montón de cosas nuevas, ¿no? Creo que sí Es que lo he visto así de reojo Había un par de cristales morados Y no sé si algo así súper útil Pero ahora lo vemos ya contigo En el siguiente episodio Que además llevo ya un buen rato Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Chao!